Decirle que cuando yo fui a fichar a Maradona, no la primera vez, cuando jugaba con Argentina Juniors, que no lo conseguí, sino la segunda, cuando sí lo conseguí, yo no, el Barça, lógicamente, tuve que ir del hotel donde estaba al avión, a la escadella del avión, con una tanqueta de la policía, o del ejército, no lo sé, recuerdo bien, porque los aficionados del Boca me querían matar a palos, cosa con la razón del mundo, porque me llevaba a un astro, y entonces la policía nos vino a buscar al hotel donde estábamos hospedados y nos llevó hasta la escaderilla del avión para que no tuviéramos ningún incidente, ningún problema, por todo, estaban todos muy revolucionados en contra de que Maradona se fuera del Boca al Barça. El presidente de la Federación, el señor Rodóndona, en aquella época, en el cielo este, pues tampoco estaba mucho por la labor, el presidente del Boca de aquella época, tampoco, pero bueno, las condiciones económicas, el traspaso que el Barça ofrecía, y la ilusión también de Diego de venir al Barça, pues hizo el resto. No, una vez subido el avión, ya estaba en territorio, llamémosle español, porque el avión, aunque estaba todavía en pista argentina, ya se consideraba bajo protección española, la verdad es que no hubo ningún incidente, lo hizo la policía argentina, que veían como un jugador, como Maradona, se iba de su equipo, ¿no? No, no, a veces ya la policía nos dejó en el avión, volvimos a Barcelona sin ningún problema, y al cabo de pocos días llegó Diego Hernando Maradona.